Bien amigos, y con esta imagen de las grandes estrellas del equipo Phyllis y Filadelfia estamos ahora con Freddy García, Freddy uno de los peloteros venezolanos, uno de los lanzadores venezolanos que ha tenido más consistencia en la historia del béisbol de grandes ligas Freddy, un saludo a todo tu pueblo de Venezuela Un saludo a todos los seguidores del béisbol y a los venezolanos que nos siguen y nos apoyan aquí en este deporte y bastante contento de estar aquí en el campo de entrenamiento de los Phyllis y Filadelfia Freddy, hablamos temprano con el dueño del equipo, imagínate tú, con el señor Dave Montgomery y nos comentó la gran fortuna que tiene el equipo de los Phyllis al haber encontrado un lanzador como tú y que venga a jugar en este equipo ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te has recibido el resto de los compañeros? ¿Cuál es la expectativa? ¿Estás contento, emocionado? Bueno sí, bastante contento de estar aquí en entrenamiento Es un equipo joven, con bastante perspectiva, que tiene bastantes chances de ganar Es un equipo bastante joven, tiene todos los instrumentos para llegar a unos play-offs, si yo quiero a un campeonato mundial Es lo que buscan todos los equipos, llegar a la serie mundial, es lo más importante y yo creo que eso se necesita mucho para todos los fanáticos y los seguidores de los Phyllis Lo mismo dijo Rubén Amaro cuando manifestó, bueno el año que viene ojalá que nos veamos otra vez Raúl pero quiero yo tener un anillo de campeón y eso nos puede ayudar a obtenerlo Freddy García Tres temporadas sobre 15 partidos, ganados en cada una de ellas Nos dicen que vas a ser uno de los soportes de este equipo ¿Cuáles han sido las instrucciones hasta el momento del manager Jerry Manuel? ¿Qué te puede comentar? Bueno, todavía es verdad que estamos el tercer día que tenemos aquí, no hemos hablado mucho pero la verdad que lo único que necesitamos aquí es salud para todos yo creo que eso es lo que hemos mantenido hasta los últimos tres años cuando estaba con Chicago la salud, la piel es gracias a Dios que uno se mantenga en salud para poder hacer los números y tratar de ayudar al equipo, yo creo que eso es lo más importante ya que Jerry es un buen manager, yo creo que si maneja bien las piezas el equipo se mantiene sano todo el año, yo creo que va a ser bastante interesante ¿Añoranza? Medio Blanca de Chicago, prácticamente toda tu carrera con este equipo bueno, sí, bastante, sabe, un poquito me tocó cuando me llamaron pero, sabe, las cosas buenas son las que pasan, yo creo que, sabe, ellos tomaron otra dirección y, sabe, yo fui uno de esos cambios, o sea, o uno, o el único cambio que hicieron ellos, estaban buscando, sabe, bajar el salario y tomaron otra dirección bastante triste porque, sabe, fin a mi casa ya, a mi familia le gusta Chicago, o sea, una buena ciudad pero, sabe, como te dije antes, las cosas buenas son las que pasan y, y pasan por algo, las cosas pasan por algo yo creo que cuando estaban en Seattle me cambiaron, mire, y mire lo que pasó al año siguiente, o sea, ganamos la Serie Mundial y, bueno, eso es lo que estamos buscando aquí en esta organización o sea, tratar de llegar a la Serie Mundial bueno, Freddy, muchísimas gracias los mejores deseos, sobre todo de salud y que este año, que sean otra vez de 15 para arriba, vamos a ver si llegan a los 20, ¿no? bueno, si Dios quiere, ven y me da salud este, bueno, un saludo a todos los fanaticados que nos siguen ok, gracias Freddy, hasta luego bueno, señores, hemos hecho una especie de radiografía de lo que es la estructura del equipo Philly de Filadelfia, uno de los equipos a mi entender, favoritos para obtener el banderín de la división, el título de liga, y cuidado y no, pueden ser los campeones mundiales este año con un equipo balanceado, con una buena ofensiva la llegada de Freddy, como pudimos apreciar le da fortaleza a este conjunto y sobre todo las ganas que tienen de volver a brillar como en los años anteriores y de crear una nueva era llamada Philly de Filadelfia, y quiero agradecer también a uno de los gerentes del equipo, a Rubén Amaro Junior, también agradecer la entrevista que nos concedió Dave Montgomery el